El delegado enviado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Moreno Peña, señaló ante los lamentables hechos de violencia que hasta este momento cobran la vida de al menos 11 personas, serán los ciudadanos los que opinen en las urnas electorales si el gobierno está o no haciendo las cosas bien. Por su parte, el Partido Acción Nacional, en voz de su presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, exigió a los encargados de la Estrategia de Seguridad en Michoacán que respondan y asuman las consecuencias sobre la omisión en su responsabilidad, como autoridades, por no contener los brotes de violencia que han azotado en el último mes a la zona, toda vez que pese a los reiterados llamados de este instituto político ante los conflictos de diversos grupos que corrían el riesgo de derivar en choques armados, no se implementó ningún operativo preventivo para controlar la situación. Voz, María Selvarela